Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí con la misión de llevar a los interesados, a los interesados, a los sedientos, a los hambrientos, a los perdidos, a las dragmas perdidas, a las personas que quieren la salvación. Entonces me gustaría que el Espíritu Santo, pediría que el Espíritu Santo me diera las palabras indicadas para las personas indicadas. No quiero estar lanzándoles perlas a los cerdos. Yo quiero que las perlas que Él me ha dado lleguen a las personas realmente sedientas, que están dispuestas a pagar cualquier precio para recibir el derecho, el poder de ser hechas hijas de Dios. Esa es la realidad. Solo para que usted tenga una idea, amiga y amigo, para que tenga una idea de la guerra que es, y obviamente usted que aún no recibió el Espíritu Santo, ha enfrentado esa guerra. Su guerra es contra la carne. Su guerra es contra su propia carne, no es una guerra contra otras personas que quieren su mal. No, su guerra es interior, es dentro de usted, es en su mente. Cuando usted, cuando usted se deja llevar por el corazón, se deja llevar por las emociones, entonces pierde la guerra. Usted la pierde y por eso su vida no cambia. Usted conoce la palabra, la palabra de Dios. Usted la conoce y, aún así, no logró verla materializándose en su vida. Ese es el problema. Lamentablemente, por desgracia, con mucho pesar, sabemos cuál es el problema. Y conocemos la solución. El problema es que, entre el problema y la solución, existe un puente que cada uno tiene que atravesar por sí mismo. Nadie puede atravesarlo por otro. La creencia, la fe, es algo muy personal. Yo puedo pasarle a usted la fe, pero no puedo vivir esa fe que le paso por usted. Tengo que vivirla para mí. Y la fe, mi amiga y mi querido amigo, la fe no es sentimiento. La fe no tiene nada que ver con el sentimiento. La fe tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Solo que, para obedecer la palabra de Dios, yo tengo que contrariar mi voluntad. Tengo que contrariar las palabras de las demás personas. Tengo que contrariar la palabra del mundo. Y eso duele. Eso lastima. Es doloroso. Porque es moda. Pero la justicia no. Lamentablemente, las personas dejan a la justicia rota, olvidada, y se sumergen en el pecado porque está de moda. Esa es la realidad. Entonces, debido a las personas que conocen la palabra de Dios, Dios, saben esto, pero no logran vencer al pecado. Entonces, pierden su tiempo. Son peores que aquellas que están allá afuera en el pecado. A quienes les importa en lo más mínimo Dios ni lo que esté escrito. No les preocupa que la mula manque, quieren usar las espuelas. Disculpen la expresión. Nosotros antiguamente teníamos esas cosas. Pero la verdad es que la persona conoce la verdad. Pero no se convence de esa verdad. Y debido a que no se convence de ella, va postergando, va dilatando su entrega. Porque quiere gozar un poquito más de este mundo. Caramba. La persona piensa, caramba, renunciar a mi juventud. Renunciar a mis sueños. Renunciar a mis proyectos personales. Pues sí, pues sí. Pero tiene que ser así. Vea que el apóstol Pablo, conducido por el Espíritu Santo, escribió que ese tipo de personas, aún no resistió hasta la sangre. Hasta la sangre. Es decir, no llegó hasta los límites. Aún se puede aguantar un poquito más. Para sufrir, para continuar sufriendo un poquito más. ¿Qué se le va a hacer? No soy yo quien tiene que estar aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Para transferirle a usted aquello que Dios me ha dado. Ahora, ¿quién tiene juicio, obedece? ¿Y quién lo tiene? Perderá su tiempo. Entonces, la verdad es que el Espíritu Santo, imagínese usted, el Espíritu Santo, que usted tenga al Dios, al Creador, al Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en el nombre del Señor Jesucristo, envía al Espíritu Santo para morar, a ser morada dentro de nosotros. Usted sabe eso. Usted quiere eso. Usted lo desea. Pero eso no es suficiente. Dice un dicho popular. El boca en boca en los bares, entre los que beben, se dice que querer es poder. No, no lo es. Querer es un hambre, un deseo, pero para que usted tenga ese poder, que es el Espíritu Santo, y que disfrute del privilegio de vivir en la justicia, de vivir una vida justa, correcta, íntegra, de vivir en la paz y vivir en la alegría, justicia, paz y alegría. Ese es el reino de Dios que Jesús vino a ofrecer, se lo ofreció a todos. ¿Quién quiere? Gracias a Dios. Entonces se esfuerza, se sacrifica al máximo, niega su carne, niega, niega su carne, sus voluntades, sus codicias, sus deseos, niega. Se dice no. a sí mismo, a sus deseos, que son injustos y que también le traen problemas y la persona no tiene paz ni un segundo, ni un segundo. Y por no tener paz, tampoco alegría. La alegría del Espíritu Santo puede tener una alegría pasajera, oír un chiste, ¡ah, ja, 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 ja! Muy bien, genial. Pero después de que el chiste se terminó, que la risa se terminó, vuelve a la tristeza. Entonces las personas que no quieren sacrificar hasta la sangre, es decir, hasta los límites, hasta los límites, viven una vida de injusticia, es decir, de pecado. Viven una vida de conflictos íntimos, ansiedades, miedos, inseguridades, etcétera, etcétera. Y viven una vida triste, una vida de tristeza, justamente porque quieren permanecer en la injusticia. Quieren continuar en el pecado. No quieren renunciar al pecado. No quieren. Entonces van a continuar sufriendo hasta el día, si llega ese día, hasta el día que les caiga la ficha. El problema es que a veces la ficha no cae y la persona muere. Entonces ya no hay solución. No hay rezo, ni misa, ni cinta amarilla. No hay más nada que se pueda hacer. Entonces, amiga y amigo, esa es la verdad desnuda y cruda. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. esa es la realidad. Vea, por experiencia personal, a mí me gusta la palabra, oía la palabra. Caramba, qué palabra, qué oración, qué reunión, qué maravilla. Yo me sentía muy bien dentro de la iglesia, pero cuando salía, cuando estaba afuera, yo disfrutaba también del pecado. Entonces era así. Dentro de la iglesia me sentía bien, me sentía perdonado, me sentía justo porque yo estaba en la iglesia. Yo estaba orando, estaba cantando alabanzas, estaba diciéndole sí a Jesús, estaba muy bien dentro de la iglesia, tenía supuestamente, tenía o estaba en la justicia, tenía allí la paz de la iglesia, del ambiente y también estaba alegre. pero cuando salía de aquel ambiente santo allá afuera, yo me sumergía nuevamente en el pecado. Entonces venían los conflictos, venía la tristeza, caramba, ¿por qué lo hice? No debería haber hecho eso. Aquellos remordimientos, no arrepentimientos, no arrepentimientos, sino remordimientos. y fui llevando esa situación hasta los 19 años, casi dos años así, hasta que un día vi mi pecado. Vi su peso, el horror que era. Yo vi, vi a mi alma, digamos así, sumergida en el pecado y su destino, el infierno. Lo vi y cuando lo vi, entonces el Espíritu Santo me presentó, me mostró a Jesús y Él me recibió y Él me lavó, Él me purificó Él me salvó. Solo para que usted tenga una idea, ya di muchas veces mi testimonio, la experiencia que tuve fue tan gloriosa, tan magnífica, tan magnánima, no hay palabras para expresarlo, solo quien pasa por eso sabe lo que es, pero la cosa es tan gloriosa, tan gloriosa, solo para que usted tenga una idea de lo grandioso que es. Yo tenía 19 años y en aquel momento dije, mi Dios, yo no quiero vivir más, quítame la vida, porque no quiero correr el riesgo de perder lo que tú acabas de darme, yo no quiero correr el riesgo. Yo pedí la muerte, pero la pedí con todo mi corazón, yo no quiero vivir, yo renuncio a mi vida, yo era joven, 19 años, entonces yo hablo así para que usted pueda evaluar la grandeza que es recibir el Espíritu Santo, es mucho más, infinitamente más de lo que podemos decir, solo quien lo recibió sabe de lo que estoy hablando, quien no lo recibió solo nos mira y que se le va a hacer, por qué usted no lo recibió, porque no resistió al pecado hasta sus límites, hasta la sangre, es decir, el sacrificio de negar la carne, usted está viviendo con una persona, está viviendo una vida equivocada y usted lo sabe, yo no quiero aquí hacer una lista de sus pecados, porque el Espíritu Santo lo ha convencido a usted, es eso, Él lo ha convencido a usted, usted sabe lo que está errado y usted sabe lo que tiene que hacer, pero duele, obispo es muy doloroso y qué, pero qué es lo que usted quiere, usted quiere comer un omelette sin tener que cascar los huevos, no hay manera, o usted quiere, tiene que romper los huevos para comer un omelette sabroso o entonces usted mantiene los huevos guardados hasta que se rompan, mi amiga, mi amigo, es así, con Dios no hay más o menos, o es o no es, hay que sacrificarse y lo que digo no es el sacrificio puro y simplemente de la carne, no es el sacrificio de agarrar una buena ofrenda, una ofrenda generosa y colocarla en el altar y decir aquí está mi sacrificio, no, si usted hace eso, preste mucha atención, el sacrificio comienza dentro de usted, negándose a sí mismo, negando las cosas incorrectas que usted ha hecho, porque el pecado es lo que hace que nos separemos de Dios, los oídos de Dios no están cerrados para que no puedan oír, ni su mano poderosa está acortada para que no pueda salvar, pero el pecado, él dice, vuestros pecados hacen separación entre vosotros y yo, entonces no hay forma de que el Espíritu Santo descienda sobre una persona aunque ella haga el ayuno de Daniel, pero si ella continúa en el pecado, va a continuar haciendo ayuno en vano, entendió mi amiga y mi querido amigo, estoy diciendo la verdad desnuda y cruda que lastima y yo sé que duele, pero estoy aquí enseñando el camino de la eternidad, de la vida eterna, entonces el texto sagrado dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, continúa, tal, tal vez usted esté familiarizada con el pecado, usted no lleva el pecado a casa, pero de vez en cuando hace una salidita y se va con el pecado, mi amiga y mi amigo, disculpe, usted está encaminándose hacia la penitencia, el castigo eterno, eterno, y yo espero que el Espíritu Santo, mi Señor y Salvador Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, la convenza o lo convenza para que usted, de hecho, de verdad, especialmente en este ayuno de Daniel, que no sea un ayuno solo de información, sino, sobre todo, un ayuno de pecado, que es lo que tenemos que vivir hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, está bien, nos quedamos por aquí y mañana estaremos de vuelta, que Dios los bendiga a todos abriendo el entendimiento para que caiga la ficha y que usted pueda entonces tener el coraje para obedecer, porque eso es fe, la fe es coraje, cuando tenemos fe, tenemos coraje, cuando no tenemos fe, tenemos miedo, estamos en duda, entonces, cuando tenemos fe, cuando creemos, cuando apostamos en la palabra de Dios, con toda la fe, obedecemos, es eso, eso se llama fe, fe es eso, es coraje, coraje para ser aquello a lo que la carne le dice que no, la carne, la carne dice que no, pero el Espíritu, el Espíritu Santo dice, sí, ven que yo estoy contigo, está bien, que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús, amén.